En imágenes quedó grabada la riña entre dos sujetos que minutos antes habían salido de una cantina en aparente estado de ebriedad, esto por información de los vecinos de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, que fueron testigos de los hechos. Lo anterior se suscitó poco después de las seis de la tarde de este miércoles 2 de septiembre, cuando los involucrados se encontraban sobre la calle General Anaya, donde se registró la calorada discusión, presuntamente por una caja de cigarros. Pero como en todas las discusiones y peleas, uno siempre lleva la peor parte. En esta ocasión fue el sujeto con pantalón de mezclilla y playera blanca, que terminó noqueado tras ser golpeado salvajemente con una plancha. Su cuerpo permaneció varios minutos sobre la vialidad en un charco de sangre. En la grabación se observa que a pesar de ya estar sin conocimiento y en total indefensión, su acompañante continuó agrediendo lo de manera contundente con la bolsa plástica que contenía el aparato electrodoméstico. Fueron vecinos del sector quienes hicieron el llamado a los números de emergencia, acudiendo varios minutos después elementos de la Cruz Roja para trasladar al lesionado, mientras que el otro sujeto, sin el menor remordimiento, se perdió entre las calles de la citada colonia.